Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pueden ver cargo la misma ropita que ustedes estuvieron viendo en el último depurando Y es porque por supuesto estoy grabando esto el mismo día Ya que este tipo de videos grabo primero las intros, las outros todas juntas Y luego ahí pasamos a hacerlo de la depuración En el episodio de hoy vamos a estar limpiando dos gavetitas más Si se recuerdan en el video anterior les estuve diciendo que las gavetitas que tengo por acá Todas están un poquito más organizadas Pero de todos modos tenemos que chequear lo que se va a necesitar, lo que se va a donar Con lo que me va a quedar Y estas gavetitas el día de hoy siento que va a ser un poquito más rápido Porque no tengo tantas cosas que digamos Me gustaría que fuese un poquito más lento para que no se termine esta serie Pero ya casi nos estamos acercando a lo que son las paletas Y luego de allá saltamos a la otra gavetita que está por allá Que realmente no hay mucho por allá porque está muy lejos y no la toco Como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un puntucito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Como pueden ver chicos esta gavetita no está para nada desordenado Lo que pueden ver es que tengo varios labiales Vamos a empezar por acá Estos labiales de LA Splash Estos llevan muchísimo tiempo conmigo chicos Desde que empecé yo a hacer YouTube están conmigo Desde que las marcas me empezaron a enviar productitos esto está conmigo Así que lamentablemente estos los voy a tener que pasar a botar Porque llevan demasiado pero demasiado tiempo chicos Si ustedes han visto todos mis videos de depurando Ustedes saben que yo trato de dejar labiales que yo siento que son diferentes Por lo menos miren ese azul súper lindo y es bastante diferente Pero como les digo Llevan muchísimo, muchísimo tiempo ya conmigo Que de verdad creo que si me lo llego a colocar en los labios Hasta me puede pasar algo Así que estos los voy a pasar a botar Los voy a pasar a desechar Tengo por acá estos labiales minis de Jeffree Star Estos ustedes saben que los utilizo para hacerme delineados en los ojos Y más los de Jeffree Star son buenísimos Y estos van aquí arriba así que los voy a poner donde van Tengo por acá estos labiales de Morphe Que yo creo que ni siquiera chicos los he utilizado Bueno sí, creo que les he hecho el swatch Pero como tal no los he utilizado Este está nuevecito, este sí no lo he utilizado Y bueno son colores que yo ya tengo Así que estos los voy a pasar a donar Tengo por acá este color que es de Covergirl Y esta es una tonalidad negra Pero yo ya tengo uno de Wet n Wild que dejé Así que este lo voy a pasar a donar Tengo por acá esto de NARS ¿Y esto qué es? Oh esto es un labial nude Oh wow No me acordaba de este labial Así que este de NARS lo voy a estar dejando Tengo por acá esto Y estos son sombras en líquidos Y este es de Wet n Wild La verdad es que no sé qué hacer con estas sombras líquidas Honestamente no soy para nada Pero para nada fan de estas sombras líquidas Siento que voy a pasar a donarlos Porque de verdad no los voy a usar Porque de verdad no son mis productos favoritos Para hacerme cualquier look en los ojos Siento que el único color que lo más probable Vaya a dejar estos dos Porque son diferentes Y siento que no lo tengo Este por lo menos pueden ver Que tiene como el reflejo Entre plateado y dorado Y este si no me equivoco Tiene el reflejo como grisazo No sé azulado Como una tonalidad plomo Así que estos dos Sí los voy a estar dejando Dejen ver este A ver Este también lo voy a estar dejando Pero siento que de resto Estos tonos los voy a estar Pasando a donar Tengo estos de The Balm Y nuevamente son sombras líquidas No sé por qué Las compañías empezaron a sacar sombras líquidas No son de mis favoritas Estas son nuevecitas de The Balm Ustedes pudieron ver en el abriendo cajitas Así que estos tampoco me encantan Así que estos como son sombras líquidas También los voy a pasar a donar Tenemos por acá este otro tono Que también es negro Pero este tiene como un reflejo tornasol También es diferente Así que este también lo voy a dejar Y tengo por acá estos Que son los de Huda Beauty Que dejen reviso en la partecita de arriba En la partecita de arriba tengo otros Si tengo varios repetidos voy a pasar a donarlos Estoy sacando de arriba estos dos Y este se me parece muchísimo A esta tonalidad creo No por alguna razón pensé que se parecían Pero este es como una tonalidad naranja Y este es como una tonalidad más rosadita A ver Si no son iguales así que voy a tener que dejar los dos Y vamos a ver ahora este Que también siento que se me parecieron muchísimo Este es así Creo que este va a ser un poquito más claro Como que así de afuerita se parecen Pero en el momento que les das el swatch No se parecen Así que estos de Huda Beauty Si los voy a estar dejando Bueno chicos traté de limpiarme las manos Pero hay algunos colores que se quedan por acá Estos productitos de Poxone Son de mis favoritos Estos son glosses chicos Y se quedan en tus labios Por mucho tiempo Puedes comer y te deja el pigmento en los labios Y yo quiero que ustedes vean el pigmento que tienen Tiene demasiado buen pigmento Son uno de los mejores glosses que yo he probado Se los juro me encantan Estos no los voy a estar desechando para nada chicos Porque son de mis favoritos Por cierto los voy a estar moviendo de aquí Para empezar a utilizarlos Como les digo Son glosses que son perfectos Cuando tienes un evento Y quieres utilizar glosses Y vas a comer Se te quedan los labios Así que estos No los voy a estar pasando a hacer todos Los swatches a todos Porque si no imagínense Pero son colores espectaculares Todos los que salieron Miren estos tonos bellísimos Estos glosses están espectaculares Yo no tengo muchos glosses Que sean con mucho pigmento Y que me encanten Estos si son de mis favoritos Como les digo Estos los voy a estar dejando Los que si voy a estar pasando a donar Son estos que están aquí Prácticamente eran como del mismo Como decirle No marca porque es la misma marca Pero como el mismo estilo Por decirlo así Que te iban a durar mucho los labios Pero por alguna razón Estos no me encantaron tanto Por como son Dejen y se los muestro Aquí ya tengo unos que están abiertos Estos son así Trae esto Y te los vas colocando Y el productito Está aquí adentro En la tapita No sé si lo pueden ver Entonces no sé A mí personalmente No me encantaron También duran muchísimo Los labios Aquí está este otro Mirenlo No está mal Ahora que me pongo a verlos Pero no sé No me encantaron tanto Como esos que tengo ahí Así que ¿Saben qué? Me voy a dejar Estos tres Que ya tenía abiertos Y voy a pasar a donar Estos que están cerrados Casi olvidaba Estos tres productitos Que quedan aquí Este es un labial de Sigma Y este creo que ni siquiera Ah sí lo he utilizado Pensé que no lo había utilizado Esta tonalidad Pues tengo muchísimos De esos tonos Eso sí pueden ver El pigmento que tiene Pero como ya tengo Muchos colores Voy a pasar a donar Este de Sigma Y ya para terminar Tengo estos labiales De Jadis De Jackie Hernández Este color No es de mis favoritos No me gustan Los tonos Barbies Así Porque hacen que los dientes Se vean súper amarillos Pero obviamente Lo compré Cuando ella lanzó su marca Para apoyarla Pero no me gusta mucho Ese color Este rojo Sí me gusta Porque es De ese rojo Con su tono azulado Creo que por los momentos Lo voy a dejar Porque pues Es de Jackie Vamos a esta siguiente Gavetita Y en esta gavetita Tengo cosas No sé A lo loco Pero no tengo Muchísimas cosas Así que esto se va a hacer Rapidito Tengo por acá Este polvito Y este es De Becca Creo que este es el polvo Que es a base de agua Creo que sí No estoy muy segura Este polvito De Becca Lo voy a pasar a botar Porque este polvito No me gustó Para nada O sea Sí me gustó En el sentido Que se siente Como en el rostro Pero no me gusta De que en el momento Que te lo colocas Es de que Respiras El polvo Eso es lo peor Que te puede pasar Respirar esto Entonces Esto no me gustó Así que este lo voy a pasar a botar Tengo por acá Tengo por acá este polvito De Morphe Y este es el Banana Powder Cuando aquel entonces Se utilizaba bastante El Banana Powder Incluso yo lo utilizaba Incluso yo tengo El de Huda Beauty El Banana Powder Pero este Ya lleva tiempo conmigo Este lo vas a pasar a botar Porque este me lo enviaron Imagínense Cuando empecé A recibir productos De Morphe Así que este va A la basura Este es un polvito Translucido De Revlon Y está totalmente Nuevo Pero estoy un poquito Confundida Porque veo que es como Brillosito No sé si es que es Una sombra O algo así Pero está nuevecito Así que este lo voy a pasar A donar Tengo por acá Estos productos Si no me equivoco Son Sombras En líquido Sombras que son así De este color Brillositas Así Estos sí me encantan Porque tú puedes colocarte Una sombra metálica Y encima Para darle un pop Te colocas estos colores Sobre todo tonalidades Que son como más comunes Por lo menos Este también está Súper Híper lindo Este también lo voy a dejar Este también Lo voy a estar dejando Porque como les digo Son tonalidades Que se utilizan mucho Y que van encima Como un topper Déjenme ver Este otro Estos Todos sí los voy a pasar A donar Y tienen polvito De Creo que fue el de Becca Que estaba botándose Pero voy a pasar a donar Estas dos tonalidades Tengo por acá Este Que es De Pixi Es así Estos también Nuevamente Me gustan Y son tonalidades Que me fascinan Para colocarlo Como topper Así que este Lo voy a estar dejando Al igual que Este que está aquí Vamos a ver Oh vamos a ver Si se parece este A alguno de Morphe No Este no se parece A ninguno de Morphe Este también Lo voy a estar dejando Y por supuesto Los de Stila Estos son Mis productos Favoritos De todas Las sombras líquidas Que sacaron Con brillito Las de Stila Son mis favoritas Así que Estas sí Las voy a estar dejando Al igual que Estas de Pixi A ver Si Esta de Pixi Sí la voy a estar dejando Ya que donamos El de Morphe Vamos a ver Este otro Estos también Estos sí Como les digo Estos sí Los voy a estar dejando Tengo por acá Estos Que son los de Colourpop Y estos son metálicos Y Esto sí lo voy a pasar a donar Porque estos son más Metálicos Estos no Son como estos Que tienen destellos Así que Esto lo voy a pasar a donar Tengo por acá Este productito Yo no sé si esto es para los ojos No sé por qué No dice La verdad Solamente dice El nombre Y ya Pero más ni un lado Dice que es No sé qué es Pero voy a pasar a donarlo Tengo por acá Estos productitos Que me encantan Chicos Para ser delineados Con ellos Son demasiado buenos Pero estos Ya están súper 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 Secos Ustedes los pueden ver ahí Por lo que esto lleva Añísimos Pero años conmigo Y tengo que ir a comprar Otros Para dejarlos aquí Así que esto lo voy a pasar A botar Lo único malo De estos productos Es que Cuando yo me lo coloco En los ojos Me arde Pero te dan Ese brillo Que tú dices Oh my god También puedes utilizar Los de Urban Decay Obviamente los de Urban Decay Son mucho más caros Que estos Pero también Son buenísimos Así que Si estás buscando Algo más económico Estos de NYX Están buenos Tengo por acá Este polvito Traslúcido De Inglot Este lo voy a estar Dejando Productos de Inglot Son demasiado buenos Y no tengo Productitos de Inglot Así que este lo voy a estar Dejando Este me llegó Cuando saqué Mi certificado de maquillaje Me lo estuvieron enviando Así que se lo voy a estar Dejando Tengo por acá esto Y este es un primer De ojos Negro Ahí está Negro Este lo voy a estar Dejando Ellos también sacaron Uno claro Yo me quedé Con este negro Porque esto es Precisamente Para cuando Te quieres hacer Un smokey eye Y vas a utilizar negro Te colocas este primero Y puedes ya Empezar a jugar Con la sombra negra Así que lo voy a estar Dejando Este productito Es un iluminador En el líquido Ustedes saben Que no me encantan Los iluminadores Ni en stick Ni líquidos Así que este lo voy a pasar A donar Al igual que Todos estos Que están aquí Que son también Iluminadores En líquido Tenemos por acá Esta sombra Negra Uuuh Esta se parece Bastante al Al de Wet n Wild Que estuvimos probando Dejen y lo busco Vamos a hacerle el swatch A ver cuál dejamos Porque no voy a dejar Los dos Los dos se parecen muchísimo Así que voy a dejar El de Wet n Wild Y voy a pasar a donar El de Morphe Y ahora sí Para ya terminar Tengo estos Que también son Glows Pero esto creo que son Para los ojos Si no me equivoco Y estos son De la marca No me acuerdo Creo que son Coverbar Si no me equivoco Y están nuevecitos Miren No los he ni siquiera Utilizado Así que no les voy a hacer El swatch Pero como son en crema Ustedes ya saben Que no son de mis favoritos Así que estos Los voy a estar pasando A donar Y bueno chicos Como pudieron ver Ya terminamos Con esta gavetita Y bueno chicos Hasta aquí El episodio del día De hoy Espero que les haya gustado Y espero que les estén Gustando esta serie Que pronto se va a estar terminando Pero si les gustó Este videíto No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olviden Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y tampoco olviden Seguirme en mi canal De vlogs Que por allá Estoy súper activa Les estoy tratando De subir más videitos Así que síganme por allá Les mando un beso gigante A donde quiera que estén Y nos vemos En el próximo video Bye Bye